La selección nacional es vistoriar la liga, es lo que estamos haciendo, cubriendo cada partido de la liga. Hay diferentes visores, hay diferentes entrenadores de selecciones nacionales que están a partido. Y bueno, pues es que tratamos de trabajar en conjunto, en equipo, para poder sacar lo mejor del país, para que sea llamada selección nacional. Maribel, en activo, como jugadora no te tocó la oportunidad de esta liga femenil, pero bueno, un año después... Ya sé, un año después del nacimiento de la liga, ¿cómo la ves? Sí, creo que la liga va tomando mucho más fuerza y eso es algo muy agradable. Ya sabemos que de principio se veía a lo mejor ahí no tan buenos equipos, pero hoy en día, la verdad yo me quedo impactada. Ahorita en este partido, desde que vean a Morelia a este partido, lo veo totalmente diferente. Eso quiere decir que está creciendo y que cada vez se están poniendo más atención en el fútbol femenil. Y eso es lo que nos conviene a nosotros como selecciones. Entonces, pues lo importante es eso, que siga tomando fuerza y sobre todo, pues tratar de tener el material humano en esta liga para selecciones. Hablando de selecciones, Maribel, ¿crees que ya ha impactado de alguna forma el crecimiento de esta liga en selecciones? ¿Se nota ya? Sí, sí, ya sabes. Digo, no podemos echar en saco roto, ¿no? Por un resultado, creo que hay muchas cuestiones buenas y hay niñas que para selecciones 15, 17, 20 están aportando mucho. Y bueno, hay mayores también y yo creo que vamos por un buen camino hasta que el material humano se haya acá, ¿no? Hablas de eso, Maribel, que un mal resultado, no puede echar todo por la borda. Ese mal resultado, ¿qué tanto le pega al fútbol mexicano? ¿De verdad se han dado pasos atrás? Mira, yo creo que debemos de ser conscientes que cuando ha sido selecciones nacionales se había hecho buenos papeles. Creo que este no es una excepción. Yo creo que un entrenador ni las jugadoras quieren salir del campo.